Aleluya A ver con su palma fuerte, iglesia Que lo cantamos fuerte esta mañana para gloria y honra del Señor Soy peregrino aquí En este mundo triste No tengo hogar donde morar Y voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo tendré mi hogar Dígale de luchar He de luchar Para poder llegar Yo he de sufrir Para tener mi hogar Con Jesús, mi Rey Y una corona está allá en el cielo Y que si soy fiel La tengo que ganar Y solo tenemos que seguir avanzando, iglesia Solo tenemos que seguir siendo fieles Al Rey de Reyes Solo avancemos con paso firme hacia la meta Y llegaremos a donde está Y llegaremos a donde está Oh mi Señor Soy peregrino aquí En este mundo triste En este mundo triste Yo he de sufrir Yo he de sufrir Para tener mi hogar Para tener mi hogar Con Jesús, mi Rey Y una corona está allá en el cielo Y que si soy fiel La tengo que ganar Aleluya Aleluya